En el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, se está llevando a cabo una jornada de reproducción para disminuir las listas de espera en las cirugías por hiperplasia prostática benigna. De acuerdo con el urólogo Steven Durán, el centro médico fue el primero en el país en contar con una técnica quirúrgica láser tras la adquisición de un equipo de alta tecnología. Esto permite realizar esta jornada que está dando resultados positivos. La intención es atender a 250 pacientes que estaban en listas de espera de cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires, Ciudad Cortés y San Vito. A la fecha ya se realizaron unas 180 intervenciones. Bueno, esto es una jornada que se está realizando desde hace unos cuatro meses para acá. Esto es más que todo pero ya para patología benigna, en donde estamos utilizando el Greenlight, que es un láser verde que se utiliza en próstatas de hiperplasia prostática. Lo que se hace es que en lugar de hacer cortes que hacíamos antes, entonces es un láser que lo que hace es que vaporiza la próstata. En algún momento ustedes hicieron una entrevista al respecto y este año la caja nos aprobó realizar unas jornadas de producción donde teníamos aproximadamente 250 pacientes en listas de espera para este tipo de procedimiento y en la actualidad hemos realizado 180 cirugías, en donde no solamente se están haciendo cirugías con el Greenlight, sino también se están haciendo cirugías abiertas de próstatas que son muy grandes. Se espera concluir en diciembre con esos 250 pacientes. Todavía no sabemos si en el mes de enero, depende de los análisis, ya esa es la parte administrativa, no sabemos si van a extender para el próximo año, pero todo está pactado o calculado más o menos hasta el mes de diciembre. En este caso particularmente, la jornada, la idea es incluir entonces 250 hombres de la región Brunca. Sí, pacientes que tienen hiperplasia prostática. Para eso se hizo una selección de los pacientes y eso nada más se vio cuáles tenían y cuáles no tenían los requisitos para realizarse este tipo de cirugía. No es a todo mundo que se les realice la cirugía, tienen que tener ciertos requisitos y para eso se hizo todo un estudio previo de la población. Los pacientes que eran candidatos a estas. Las operaciones se realizan desde las 4 de la tarde en adelante y hasta sábados. En promedio por semana atienden a unos 16 hombres. Se han estado haciendo martes, jueves y sábados. Los martes operamos entre 6 pacientes, 4 o 6 pacientes, 5 o 6 pacientes en algunas ocasiones. Y los sábados operamos 8 pacientes. Entonces estamos operando más o menos 16 pacientes por semana y eso lo que ha llevado ha sido un trabajo bastante arduo, cansado. Pero bueno, la idea es disminuir esta lista de espera y aprovechar este recurso tan importante como es el Green Line, que fuimos el primer hospital en Costa Rica en la caja en tenerlo. Y bueno, ya otros hospitales de la caja ya se han agregado gracias a la experiencia que tuvimos acá y a los resultados. Con este nuevo procedimiento se agilizan los tiempos de espera y se tienen menos complicaciones. Un tipo de tratamiento que hace que los tiempos de internamiento sean mucho más bajos. El paciente entra en la mañana y se va al mismo día. Los tiempos tienen menos sangrado y un montón de menos complicaciones con este tipo de tratamiento. Antes de que finalice el año esperan haber operado a los 250 pacientes que fueron seleccionados.